What's up YouTube, el día de hoy vamos a reaccionar al episodio 25 El arma definitiva Ok, episodio 25 Como nos dejó el 24, eh Como nos dejó el 24, nos dejó así, wey Nos dejó así El otro no trae subtítulos, este sí Entonces por si, por algo, no Para que no vayan a pensar que se me olvidó, claro Ah, que también le puso un hechizo como para que no puedas utilizarlo, ¿no? Para que no se pueda ir ¡Oh, jole! No, es que verde Verde es de lo maldisto que puedes encontrar, eh Aquí ya salvó al cerdito Se salva verde Y naranja ya tiene amarillo y azul Ya trae ¿Se escucha atrasado? Perdón Entonces aquí nos dejamos en el episodio 24 Con morado Mira, como Como le das así, como que no los ve ¿Vienes por ese cubito? ¿Por qué no está? Buenas tardes, morado ¿A qué venías o a qué se debe Tu visita para estos rumbos? Mira, como lo cambió De bonos Ay, perdón Buenas tardes, morado ¿Cómo estás? ¿Se te ofrece algo? ¿Algo que te podamos servir? Sí, sí, sí Puedes avanzar, eh ¿Se pone sus alas? Les va a hacer creer que son reyes No, no, no entiendo Se está acordando que morado hizo lo mismo Lo hizo pasar como un rey ¿Y después? Después lo que pasó Ya es historia Vamos, azul Acéptala Y haz así como que no le crees Vamos Tú eres un digno rey, azul Mira Mira, 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 mira Oye, qué buen flashback No hay de azul Mira, aquí está verde No, ya verde Ya se fue estos Comaradas y ni en cuenta, eh No, 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 no Mira, 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 mira ¿Ahora qué vas a hacer, naranja, ya? Para que no lo vieran No, el verde es tremendo, eh Mira, mira, mira Ya se está dando cuenta, amarillo Que no lo puede No funciona, vaya Hmm, curioso, eh Toma Toma Es el momento Es el momento Aprovechen Aprovechen Mira, ya les estuve explicando Les explicó todo Listo Rápido, 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 rápido No ¿Qué les estoy diciendo? Qué rápido Les dije Qué rápido Ok No Mira, que nada más era un bloque de madera Ojo la rolita, eh Ojo Tres cercas Y esa va a ser para cada uno de ustedes Si crees Atrévete ¡Oh, lo bestia! No, 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 no ¿Qué estoy viendo? Toma No, es complicadísimo A ver, que la tiene más complicada Es amarillo, verde y azul Porque este naranja trae el de comandos Siento yo que va a ser más fácil ganar la morado ¿No? Yo espero Casi Bien, bien, bien Toma ¿Qué? Y yo hablando de más Yo hablando de más ¿A dónde, perrito? Vamos Oye No No No, naranja Se quedó Se quedó allá No, 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 no No, morado No, no, morado Le va a llorar el cerdo Y naranja ¿Ahora qué va a hacer? Pinza, pinza So, so Oh, se va a mandar Ah, se va a regresar por el mismo que se mandó para acá Va a utilizar su Minecraft y se va a ir Me va a dar algo aquí Me va a dar algo aquí, banda Me va a dar algo aquí Sáquese Vengo nada más por el Minecraft, amigo No te apures Quítese a la verga No más Lo va a dejar sin Minecraft Ah, no, no Que se lo va a reenviar Ojo Con que esa es la habilidad del cubo del Minecraft Día por Dios Uy, 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 uy Brinca Toma Vamos, vamos, vamos Ole Sáquese No ¿Qué? ¿Qué están viendo mis ojos? Yo sabía que al final iba a traicionar a Morado Todos sabíamos eso, ¿verdad? Todos sabíamos eso Toma Naranja contra naranja Guerreros Les pido que peleen conmigo Toma 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 Oye, aprendió muy bien, ¿eh? Oye, aprendió muy bien Naranja Para ¿Le sigue siendo fiel, Morado? ¿Le sigue siendo fiel? No inventes No, 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 no Vamos Ahí lo tienen ¿A dónde vas? ¿Lo va a ayudar o no? Lo vuelve a abandonar Perdi Ah, ah, pensé que se había aventado a la lava No, no, no Que lo voy a perseguir No, no, no Espérate, no 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 No, se están yendo a portales diferentes Quietecito Pero Uy, esto está animado No, no 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 ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué es esto? Era igualito en game, igualito Wow, wow, wow ¿Qué episodio? ¿Qué pedazo de episodio? Y poco se habla de la rolita, ¿eh? Poco se habla de la... Oye, parece que me explotó el boiler O me comía mi madre, ¿eh?